La gente no puede trabajar con personas. Gracias, la gente no puede trabajar sin esto. Después de la gente después de la edad, no la gente no está tan fuera, el hijo es la que está tan fuera. Esa es una persona que está No puedo hacer esto. ¿Qué te pasa? Escojo. ¿Qué te pasa? Puedo me reparte. No quiero que te pases. ¡Puedo decirle que... Bueno... Cuando quiero saber como maravilloso... En el caso de la gente, que te pones a tu lado... No quiero, porque la gente no quiere. No puedo llegar a los hijos a los hijos a los hijos. Yo estoy en cuenta que no puedo llegar a los hijos. Cuando llegamos a los hijos a los hijos, y nos dicen que no hay hijos a los hijos. No hay hijos que ni conozcan, en los hijos. Si no hay hijos, ¡Nosotros, no tenemos hijos que nos enseñen! Bueno, las personas que creen que van a hacer una vez que hay otra cosa En algún momento los niños que hay tan bien agredir En el momento de que no se rencontrerá En aquel momento los niños se han parecido Por eso es muy importante El equipo es normalmente Os niños no pueden dar cuenta No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Lo que buscamos a las caras. Esas tienen que ver con mi vida. Aunque no es tan sereniente. O casas, nada de ver con mi vida. No me gusta. No hay manera. Si solo te lo hagas. Si te lo hagas. Lo demostradable. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no.